Habría que, a propósito de esto, preguntamos en el primer segmento, ¿no? De este esfuerzo del gobierno de Peñarito de conversarse con los juarenses mandando una gestión de impuestos relativa, ¿no? A los juarenses, ¿no? Y por motivo de las lluvias. De las lluvias, sí. De las afectaciones públicas. Sí, y que ya decíamos, Carlos, no sé si hubiera salido para ver este trayecto, que resulta por lo menos, pues, brutalmente contradictorio que durante 4.5 en el cual se estuvo pidiendo un programa de apoyos federales. Incluso se armaron propuestas para una fuente de zona libre de permitir un espacio, aparte de una administración generalizada, porque en el entendido, y me parece muy justificado de todos los empresarios y comerciantes, de que, pues, si ya estaban pagando cuotas y encima tener que pagar impuestos y con 10.000 negocios cerrados, pues, no hay dinero moviéndose. Era prácticamente imposible pagar los impuestos tal cual, ¿no? Entonces, la gente cerrada los negocios y a verlaje con los empleados. Sí, dejar de pagar los votos del seguro social para poder subsistir. El gobierno de Alcaldedón siempre dijo no. El gobierno de Peñaneto al principio de estos ciertos expectativos, y por todo el candidato Peñaneto en su momento aquí, se suscribió una... ...el monumento para quien me permiten de... ...el monumento, ¿no? ...es una firma y una vota antes de que iba a ser un cobrado especial para Juárez. Y lo que vemos ahora con la reforma hacendaria, pues, es... Hay que recordar... ...no saben leer, no saben leer, no saben saber qué pasó. No, resulta que ya con la reforma hacendaria, esto de la homologación del IVA en la frontera, era de meterle IVA a las policíasuras que se... ...de cobrar IVA a las importaciones temporales de la industria maquinadora, es un golpe brutal, ¿no?, para Ciudad Juárez. Y entonces, te dicen, bueno, tres meses sin impuestos, ¿no?, para los empresarios. Me parece incluso que es como un remaquete ahí todavía, ¿no? Era como burla, era una suerte de burla. Y por todo lo que se ha pedido, y aparte no somos dos únicos afectados, hay que recordar que en toda la frontera norte hay ciudades que se dedican prácticamente a la maquina, no tanto en Coahuila como en Sonora y en Baja California, entonces nos va a afectar como bloqueos a todos los que vivimos en la zona fronteriza. Eso para mí es un desconocimiento de la importancia que tiene la economía fronteriza para el país, no solamente las maquinas, sino en general todo lo que tuvo el desarrollo social, cultural y económico, obviamente, que genera. Sí, 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 cuando te da, yo no sé, pero cuando ves cómo reacciona el gobierno central, ¿no?, con paliativos de este tamaño, ¿no?, una aspirina para un tumor, y señor, en la aspirina no es para la solución mayor que se requiere, ¿no?, lo que se requiere es un apoyo decidido y sin antena algo importante para Juárez, pero con las premuras que tiene el gobierno de la república, que trae configurabilidades políticas económicas muy, muy severas y en aumento. Ah, ¿qué aumenta? Mira, ya ves que para sacar todo este paquete de reformas sin ponerlo en un lapso muy corto, ¿no?, a lo mejor esperando esto que están nos golpeando su capacidad de reacción fuera lenta, ¿no?, se inventaron el pacto por México, y entonces es como negociar con Gustavo Mayer y con Francisco Zambrano, ¿no?, que toda la reforma, sacarla, si luego ya, los importados senadores tendrían que votar en consecuencia, ¿no?, y dejaron fuera, pues, a todos los demás sectores sociales, institucionales, incluso nunca se incorporaron los gobernadores, esos conocen la situación que hay en cada uno de los estados y el tratamiento diferenciado que se tendría que dar, ¿no?, ni a los alcaldes de las principales ciudades, ni a los organismos empresariales, ni a las universidades, es decir, que eso sería un pacto, ¿no?, por México. Pero fíjate, ahí está, ¿cuál es el resultado de eso?, de que las reformas no convienten a nadie, de que está haciendo la calle manifestación. Y ahora el pacto, el pacto pinta para vos, o tú, bueno, ya ves que ha estado a punto, es decir, en el foro de consulta que he organizado para los nuevos energéticos, fue inaugurado con Cuauhtémoc Carlin, y hubo participaciones interesantes desde el día de ayer, pero luego resulta que se dan cuenta los del PRD, y debemos darnos cuenta a todos los demás, que de los invitados para participar en el foro y responder las preguntas de los cerradores y diputados, pues se empezó con 50 especialistas que evidentemente vienen a pegar la reforma, el banco 26, que también van por la reforma, y al PRD le dieron 8, 9, y al PT 10. Entonces, 10 más 10, 20. O sea, ahorita todavía sí que se mueve, o sea, hay unos 10. 20 contra 26 del PAN y 50 del PIB. ¿Qué tipo de consulta va a ser esa, no? Difícil. Y entonces, los periodistas abandonaron ya el PAN en el PAN están... Bueno, en el PRD ya hay una corriente muy fuerte, expresional que va a ser un impacto que es crónico, nos está metiendo en una boca muy fuerte. Máximo, cuando votó Mocard en la Reamal, dice, ¿saben qué? Tenemos que ponernos en la reforma energética, ¿no? Y no solo eso, sino que llega a acuerdos mínimos con los de manera de los de su lado, con otros actores, para hacer un gran bloque en los de la de oponerse, ¿no? Bueno, y perderse a convertir en los últimos años en un partido oportunista, ¿no? Las reformas obviamente llevan un corte neoliberal que es evidente y aún así firmado. Y ahora que está de regreso, Cuauhtémoc Cárdena está de regreso. Ah, por si yo me lo veo también. Por si yo me lo veo, parece que están reaccionando y si algo te dieron de izquierda alguna vez el PRD, lo están rescatando para alinearse a este nuevo movimiento que está tomando mucha fuerza. Sí, y ya sin la bendición del pacto por México o la impronta esta, ¿no? Creo que va a ser más complejo para Pelnerito Cárdena. En el segundo año de su primo Pelderón, no hubo una reforma energética y se dictaminó que en el estado de Hidalgo iba a ser una... La refinería, en el estado de Hidalgo y ¿dónde está? No acabaron la barda ahorita, ¿eh? En los últimos reportes que ves que ni siquiera una barda para barrar evidentemente el terreno de levantar la refinería, no hicieron nada. A propósito de eso, yo creo que recordó usted de la otra cosa esta, porque tenemos... Hay artículos muy interesantes y lo directo por www.com.x. Aparte, el detenido del espino que ya hemos citado del mito de los estados de Juárez, estamos recibiendo también un artículo de Carlos Murillo, mexicanismo y nacionalidad, denunciosamente del estado con la administración de una industria de corta tricolor. Pero está ahí uno que me dio mucho la atención, la posición que hace precisamente uno de los expertos en materia de la ciencia y que en este país, Javier Jiménez Esprión, publicó un artículo en la jornada diciendo no asistirá a los pueblos del Senado y explica por qué no va a asistir a los pueblos de la reforma energética del Senado y recuerda que también fue invitado a los de 2008 que él hizo su aportación y que haga aportaciones duvelosas y que en aquel momento ingenuamente creyó que se iban a tomar algunas de las posiciones para enriquecer y hacer una reforma energética viable y nacionalista y resulta que quedaba a la borde de todo esto sacado lo que sacaban, que no fue reforma energética y de ahí donde se había compromiso hacer una petroquímica en la cual insisto, lo único que es en la barra terminar y que ahora ya no es negocio según las nuevas las nuevas necesidades en la reforma. Si tuviéramos cuatro petroquímicas los problemas en México serían los fuentes y podríamos estar exportando ya productos a un precio mucho mayor. Pero bueno, nosotros lo levantemos recomendamos ahí este artículo de que no se estira los fuentes y habrá que ver cómo va todo el foro, porque ya se salieron los puentes de 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 los puentes. Y cómo con los foros del Senado van a sustituirlo, que debería ser una consulta nacional a la gente, a la población, ¿no? Porque finalmente hacer una reforma de este calado histórica que revierte la protección petrolera debería ser una decisión de los mexicanos, me parece. Así es, por eso la reacción también de muchos sectores de la población al poner un alto esta posible reforma. En fin, bueno, seguramente seguir dando para esto porque la oposición a la reforma ha sido presente y creciente y esperemos darle seguimiento de manera cultural. Carlos Murillo, gracias por acompañarnos también en el consultario de ustedes. Muy amable, don Arturo. Ya, tome algo que le... ¿De qué? Pasando muy pacheco con tantos de los camínicos, de repente le vi la cara de Maradona. ¿Por qué? 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 Bueno, en fin, total, nos vemos mañana